En estos días nos vamos a estar reuniendo con el Ministro Matos para ver quién en este caso sigue la demanda, cuáles son los elementos, quién es la contraparte en este caso, es el Estado uruguayo, pero quién es la contraparte. Y si hay un compromiso formal del gobierno anterior en el cumplimiento de un negocio de Conaprol y con Venezuela que nunca se llevó a efectivizar. Se llevó el material, pero nunca vino, se llevó los insumos lácteos, se llevó los productos lácteos, pero nunca vino la plata. ¿Puede haber alguna responsabilidad judicial en los anteriores gobernantes, o sea, el gobierno de Tabarabajo? Eso lo determina la justicia, vamos a ver cómo viene, recién está empezando, es una demanda, hay que ver la demanda, hay que ver cuáles son los elementos, nosotros vamos a poner todo a disposición. No es una demanda contra el Ministerio de Ganadería, es una demanda contra el Estado y nosotros tenemos que defender la posición del Estado, pese a que todo lo originado ha sido la administración anterior, pero eso no importa, nosotros estamos hoy en el gobierno y tenemos que defender la posición del Estado para que no sea tan gravoso. Entiendo que nuestro relacionamiento con la empresa Conaprole, que es la mayor exportadora privada del Uruguay, y obviamente es la mayor exportadora de lácteos y una empresa emblemática de los uruguayos, nosotros no podemos estar, digamos, enfrentándonos por un reclamo que según ellos es justo, que están defendiendo su derecho de un hecho generador que son exportaciones realizadas en Venezuela que no se cobraron y que por lo tanto Venezuela está debiendo. Entonces preferimos ahora, a partir de ahora, apartarnos del tema, pasarlo a jurídica de presidencia, porque nosotros tenemos que seguir relacionándonos como Ministerio de Ganadería con el sector lechero, donde Conaprole tiene una incidencia muy importante.